Perfecto, estamos en la sesión número Dígame, ¿verdad que sí? En la sesión número 11 Esta es su licenciatura en enfermería Estamos en la sesión número 11 Esta es la sesión correspondiente al 25 de febrero La modificamos y la hicimos ahorita hasta el 11 de marzo La siguiente sesión que tenemos Maestro, no sé si sea yo o se escucha muy lejos A ver, ¿me escucha mejor? Dígame ¿Se oye lejos? ¿Cerca? Dígame Sí, se escucha lejos ¿Lejos? Sí, sí Espérenme A ver ahí ¿Lejos o cerca? Ay, ya se escucha bien Sí, yo te escucho ahora Ahí ¿Lejos? No, ya se escucha bien Se escucha bien ¿Quién sabe? Pero bueno, ya, ya estamos aquí Ya se está grabando Como les decía, esta es la sesión número 11 Correspondiente al 25 de febrero de este año La modificamos ahorita al 11 de marzo La siguiente sesión es la 12 correspondiente al 25 de marzo Este mes tenemos dos sesiones Así es que en 15 días nos volvemos a conectar ¿Qué nos va a enseñar? Muchísimas cosas Muchas, muchas, muchas cosas Tenemos que ver atención primaria Tenemos que ver ley general de salud Nos quedan un montón de temas Es más Hasta les tengo preparado algo Algo correspondiente al código penal Bueno, si lo quieren Ese sí es opcional Si no, ustedes díganme No, profe, ya está ahí Porque no aguanto No aguanto el calor, profe Me da miedo, profe Ay, yo no Dice Aredi Yo sí aguanto el calor Bien, Aredi Sí me agrada Alba, Guilar, Luzma Buenas tardes, maestro Presente ¿Qué pasó, Luzma? ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias, maestro ¿Y usted? Bien ¿Emocionada de vernos? Sí, sí Claro que sí Excelente Bienvenida Gracias Cabrera Rosa Sergio ¿Qué tal, profe? Buenas tardes ¿Qué pasó, Sergio? ¿Qué tal todo? Bien Todo bajo control Perfecto De maravilla Bienvenido Gracias, profe Carlos Garcés Roberto Creo que Roberto Me envió un mensaje Si no, ahorita revisamos Talita Buenas tardes, profe Presente Qué milagro Qué milagro Ya te extrañábamos ¿Cómo has estado? ¿Qué tal todo? Bien Bien, todo bien ¿Cómo estás? Perfecto ¿Cómo te ha tratado la vida? Bien, profe Mucho trabajo Perfecto Ay, qué bueno La neta, qué bueno Súper bien Bienvenida Gracias Oye, aquí estamos Siguiendo las clases A través del podcast Video ¿Desde dónde? Del podcast Ok ¿Alguna duda? Ok ¿Has visto ¿Has visto El video Ahí En Spotify? No ¿No? ¿Sabían que pueden ver El video Ahí en Spotify? Hasta tus compañeros Lo hicieron así Sí, Talita Muévele ahí Y Sí, puedes ver Puedes Este Tener ahí El video O si no Pues en YouTube Ok Ok Tienes una Perfecto Ah Hilda Hilda Presente Maestro Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, bien Excelente Bienvenida Gracias Ah Lau ¿Cómo está Laura? Laura no Laura no está Laura se fue María Ester María Ester Tampoco está Profe Aquí estoy ¿Dónde estás? Me tienen silencio Ah Ya ya Ah Es que Es que nada más Me parece un cuadritito Y te entendiste Sí Aquí estoy ¿Cómo estás? Mal Profe Mal Mal Me dio COVID Tengo COVID ¿Cómo crees? Hoy me levanté así toda temblorosa para estar aquí ¿Y estás vacunada? Tres días con COVID y ayer me hicieron la prueba y fue positivo Tengo COVID No me voy a contagiar Sí Me siento mal la verdad Si te sientes mal y cansada te puedes desconectar nada más me avisas por favor Un ratito Yo creo que sí aguanto un poquito Estaba descansando Ok Hidrátate bien No te preocupes Sí Por eso la clase se queda grabada por lo mismo No es lo que intento llevar con ustedes ¿Vale? Ok Sí Perfecto Pues bienvenida y te agradezco el esfuerzo grande y enorme que estás haciendo ¿Vale? Sí Gracias Profe Arely Presente ¿Cómo estás Arely? ¿Qué tal todo? Bien Bendito Dios Ya en taxita Perfecto Vamos a darle ¿Vale? Gracias Bien Mateo Marbella No Edgar Ismael Aquí estamos presente Vale bienvenido Edgar Gracias ¿Cómo vas? Muy bien Excelente Inti Ya me acordé Era Inti No tres te confundí con Inti ¿No? Sí Perfecto Bienvenido Gracias Jesús Yo creo que Jesús Veracruz es el que no se va a conectar el día de hoy Ramírez Garibay Mildred Creo que se debe baja desde hace mucho tiempo Creo que se debe baja desde hace mucho tiempo Inti tampoco está ahorita María Antonieta tampoco Somos un montón Somos un montón ¿Qué vamos a hacer tantos? Les debo Les di términos de epidemiología Atención primaria de salud Salud pública La clase pasada vimos la no 019 Que de hecho nos hace falta un cachito Pero quiero aunar con ustedes Ley general de salud Pero pregunta ¿Ya les di salud pública? Porque si no No puedo brincar allá No 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 Perfecto Y entonces Vámonos De una Ok Pues ¿Qué han estado viendo Que está pasando en las noticias En el norte actualmente relacionado con las ensambladoras? Esto lo estamos viendo mucho en economía Yo lo estoy viendo mucho en economía Pero es algo que nos impacta muchísimo ¿Qué hemos estado viendo? Hay una ensambladora Una maquiladora de vehículos Autónomos Pero también son eléctricos Que el dueño Elon Musk El sudafricano Cuéntenme ¿Quién sabe esta historia? Aparte de que son carísimos ¿Qué carros son? ¿Qué marca es? Leventar en México No me acuerdo Es que son carros que tienen mucha tecnología Me desconecté Que están hechos para que se manejen Por sí mismos Imagínense el grado Que hemos estado viendo Que ustedes van a Algún tipo de Tienda de autoservicio Llámese Walmart Llámese Superama Lo que ustedes piensen Nueva Walmart Todo lo que tengan que ver Con estas tiendas de autoservicio Hay unas cajas especiales Que antes teníamos Las cajas rápidas ¿Qué han visto de evolución? Hay unas cajas que qué Ustedes llegan y se cobran en automático ¿No? ¿Las han visto? Que pasan los códigos del producto Y hasta el peso ¿No Arely? Sí El peso Sobre todo Creo que me tocó Lo en China En videos Y así Oigan Ahora Pero me tocó Lo en otro país Ok Ya les di dos ejemplos Ahorita De tareas Que antes se hacían O teníamos oficios Que se dedicaban a hacer este tipo de actividades y tareas Ahorita ¿Qué tenemos? Hay actividades y tareas Que las han ido reemplazando La suerte que tenemos en la enfermería Es que para que nos reemplacen Es un poco complejo No creo que una máquina Pudiese hacer las actividades que nosotros hacemos ¿Cónde está que dije? No creo Porque la tecnología siempre avanza ¿Quiénes de aquí han utilizado los catéteres venosos centrales? Retractiles Retractiles ¿Nadie? Yo los llegué a ocupar hace como Como dos meses, tres meses Y les voy a ser sincero La regué porque No sabía para qué servían los trractiles Porque según yo Le instaba mi catéter venoso central Y en cuanto lo instalaba ¡Pum! Retraía el pulso Pero se me botaba todo Y ¡Argh! Yo estaba acostumbrado como A hacerlo Pues un poquito más suavecito A instalar mi catéter venoso central Bueno Ahora sí que yo no revisé las características Y las especificaciones ¿Qué sucedía con este catéter venoso central? En cuanto ustedes hacían la instalación Tenían que trabajar normal todo Retiraban su pulso cat O su troca Y dejaban el catéter directamente en la vía El procedimiento es que ¿Sería catéter periférico o maestro? Catéter venoso periférico Sí, sí, te dije catéter venoso central Discúlpame, gracias Catéter venoso periférico Gracias En cuanto lo retiraban Ahí se hacía la retractibilidad Ahí era cuando funcionaba ¿Para qué era? Para que uno no se funcionara Yo no había entendido este concepto Pero bueno La tecnología Según las definiciones que nos han proporcionado No tiene que ver nada más con internet No tiene que ver con celulares No tiene que ver con computadoras Software Hardware y software No tiene que ver con eso La tecnología Son todos aquellos dispositivos Que nos hacen la vida diaria Más fácil o ergonómica ¿A qué me refiero? Que no todo lleva electricidad Hay tecnología Y hay partes en el área de enfermería O en el área de la salud Que nos facilitan la vida diaria Conste Yo inicié con este ejemplo Bueno, primero Tesla Porque Probablemente no lo vean así Sin embargo Piensa en lo futuro Son inversiones que llegan a la ciudad O son inversiones que llegan a México Hay pros y hay contras Que también es lo que estábamos realizando Con mi profesor de economía Porque pues obviamente los contras Es que vienen Y tal cual Sustraen todos los recursos La contaminación En mil cosas Entre las ventajas Es que hay más inversión Hay más inversión Y como hay más inversión Quiere decir que ingresa Más capital Money Cash Dinero Esto les hice el corazoncito este El que tanto presumen ahorita Hasta tal y tal Y dijo Ay, qué bonito Y eso me entendía Así decimos los jóvenes No, no es cierto Este Oigan Piénsenlo bien Está llegando mucha inversión extranjera Está llegando Mucho capital económico Y hay muchas oportunidades El dólar en cuánto se encuentra actualmente 18 Más bajo Menos de 18 Gracias Como 14 No, tampoco No, es que es el dólar canadiense No, está en 17.99 Cerramos Del año pasado Que estábamos en 20 18.49 Dice Google A ver ¿Cuánto está hoy? Gracias, gracias ¿Cuánto cerramos? 18.49 Entonces Uy, yo bien emocionado A ver Comparto la pantalla A ver El dólar Dólar Ah 18.49 Sí, es cierto Me viene emocionado Con razón Es que yo pago unas cosas en dólares Y ahorita me salió más económico Pero bueno Ahorita les comparto rápido la pantalla Para que vean Oigan Es que esto tienen que estar viendo Porque A pocos los catéteres venosos centrales Digo, periféricos O todos los insumos Los compramos Los hacemos aquí en México Y eso impacta en la economía No Miren De hecho aquí Ahí lo van a ver Lo van a ver En Google Como dice esta Arely Eh Ayer Sábado Bueno Hoy cerramos 18.49 Jueves 18.34 Se llegó un histórico El miércoles 8 de marzo De 17 pesos con 98 Centavos Aquí Aquí lo van a ver Es histórico Porque teníamos alrededor de Cuatro años De no bajar de los 20 Que llegué a 20 Ok En estos momentos Si les comparto Porque les tengo la confianza En estos momentos Estoy tomando un curso Relacionado a A inglés En enfermería Que es lo que les decía Que era un examen Para certificarte A nivel internacional Se llama El examen El curso se llama Nursing Counseling Licensing Exam De hecho les tengo unas actividades Para la próxima quincena Porque de hecho Lo estoy tomando Y les puedo compartir En la vida Se los puedo compartir En serio Se los puedo compartir El enfermero gringo O el enfermero De Estados Unidos No le quita Sigo igual Con el sonido bajo ¿Me escucho todavía Muy bajo? ¿No? Ah bueno El enfermero gringo Se los prometo No le quita nada O no le pide nada Al enfermero mexicano La diferencia Es que te dicen Cuáles son los cuidados En específico A los que me refiero Es No, no Que se me ven Tardísimo A lo que me refiero Es Que ustedes Deben de tener Y contar con la capacidad Resolutiva Cómo llegan Los exámenes Y las actividades Este Y las actividades Relacionadas Con el gremio De enfermería Queda cargo Esto de las maquiladoras Quiere decir Que ingresa Mucha 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 inversión Extranjera Y esto Nos obliga a nosotros Como profesionales A cambiar la idea Mi punto es El inglés No lo dejen de lado Se los prometo No lo dejen de lado Nuevamente Desde donde les estaba diciendo Que venía de enfermería Cuál es nuestra pionera Quién es la que decimos Gracias a que ella nació El 12 de mayo De 1820 Estamos aquí Los escucho ¿Florencia? ¿Otra vez? Florencia Flores Nightingale Flores Nightingale Excelente Si son las guerras de Crimea En 1854 Crimea ¿Dónde estaba? Sí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ahorita hay Conflicto bélico? Por Ucrania Mi pregunta Si Flores Nightingale Que era inglesa ¿Creen que hablaba español? No De hecho les voy a decir algo En Estados Unidos O bueno Internacionalmente Hay una palabra Que se las voy a poner aquí Les voy a compartir Pantalla Aquí Va con doble S Assessment El assessment No En la enfermería Es que de hecho Se los prometo Son cursos Que son caros Yo me gané Una beca Y la verdad Es que Si tengo que estar Como muy al tiro Con este curso Porque No son cursos De dos De veinte Treinta dólares Son cursos Que están en cuatrocientos Cincuenta pesos Por lo menos Multiplican Dieciocho por cuatrocientos Cincuenta Mínimo son ocho mil pesos De entrada Para poderte Certificar Y más aparte El inglés Debes de manejar Una calificación Arriba de los sesenta puntos Yo la verdad Les voy a ser sinceros Lo rayé Pero yo No es mi idea Ahorita apenas Lo voy a volver a hacer En julio Mi idea No es irme rayando La traducción De cuidado ¿Cuál es? Los que sepan inglés Un poquito La traducción De cuidado ¿Cuál es? De hecho En inglés Decimos Take care of yourself Take care of yourself O sea Cuídate La palabra Cuidar Es Care De care C-A-R-E Sea Sea Así Care Va Conce Me atrevo a decir No es que sea ególatra No es que sea megaloma No es que les diga Puts Yo soy el único No Me atrevo a decir Que habrá profesores Que no van a tomar esto Con ustedes Aprovechenme No me dejen Curar Traducción De curar ¿Cuál sería? Hay un grupo De rock Curar Se lo saben Se lo saben No se preocupen Aquí díganlo Aquí equivoquémonos Aquí digamos Sarta de cosas Para que cuando estemos En algún lugar Y lo queramos pronunciar En inglés Pure Excelente Así Es lo que dice Aquí está la banda Británica Esta de rock Cure Anteriormente decían Care O cure With care Curar Con cuidados Y de hecho Ustedes Lo están Viendo aquí Take care Of yourself O sea Cuídate Take care Of your Sister Of your Siblings Es como Tu hermana Pero se dice Como un poquito Más Este Como Como dicen Como si fuera jerga Como si le estuvieras diciendo Este Neta Ese es un Eso es parte De la jerga mexicana O sea Quiere decir Verdad Pero en siblings Quiere decir Como es tu carnala ¿No? Por eso dice Eres tu hermanita Oigan sí O sea Puede estar en un banquete Y también en una banqueta No se preocupen El profe Es de barrio Podrán salir del barrio Pero el barrio De aquí nunca Bueno es cierto Ahora En inglés En Estados Unidos Ustedes manejan Esto que se llama Nursing assessment Y lo hecho Lo vieron aquí Se los estoy compartiendo Porque En 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 Estados Unidos Tú no dices Yo cuido Assessment Va relacionado A un proceso En el cual El enfermero Gatters O sea O sea Como que Va Va Revisando O va Previsando Las necesidades De una persona Y como les digo Llega una persona Al área De choque Y tú como enfermero Que atiende Primero De atención Tú debes De resolver Con base En tus Actividades ¿Por qué ¿Por qué Con esto? Y la cuidad Interdependientes 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 Vimos tres conceptos Vimos tres conceptos Pero repito Independiente Dependiente E interdependiente Nuevamente Lo repito Interdependiente Dependiente Hilda Hilda Perdóname Que ingrese A tu vida Personal Pregunta ¿Vives Con pareja? Ok Nada más ¿Por qué? Ahí te va la pregunta Cuando tú Eras menor De edad Vamos a decir Menor de edad Diez Doce años No dieciséis Diecisiete Doce años ¿Podrías Con facilidad Hacer tus Actividades En casa? No es decir Ah yo sí Yo lavaba Plachaba Y acomodaba Sí Hilda Sí Sí No todos Somos Hilda Hashtag Se te dificultaba ¿No? Sí Ok Ok Hasta cierto punto Tu papá Y tu mamá Te daban dinero Y eras Dependiente De ellos Ok Ahora Hilda Crece Dependiente Porque Ellos te decían Oye hija Es más Hasta te ordenaban Las cosas Porque si no No las hacías Hasta te decían Vete a dormir Sí O no Es más Tú eres mamá ¿No? Sí Ahí está Dependiente Porque dices Vete a lavar Acomoda tus Acomoda tus cosas Lava Aquello Trapea Porque yo soy Una mamá Exigente ¿La pones a trapear? ¿Dónde? ¿Ya la pones a trapear? No Dile Y aplicas el de Cuando yo era Cuando yo era hija Me amarraban un post Y me ponían a trapear Con el otro brazo ¿Sí? No ¿Dónde? ¿No le repites así patrones A tus hijos? ¿A tu hija? ¿Hija o hijo? Hija No le repites patrones De Ay hija Se ha agradecido A veces A veces No sé Estoy leyendo Te estoy leyendo Así somos todos Así somos todos Ok Muy bien Hasta cierto punto Eras dependiente Te decían todas las actividades Que tenías que hacer ¿No? Ajá Tú ya puedes hacer tus cosas Sin embargo Hasta cierto punto Dependes En una que otra actividad ¿Estoy en lo correcto? Ajá Por ejemplo Tú ya podías lavar tu ropa Una Hilda de 17 años ¿Ya podía lavar su ropa? Ya Ok Una Hilda de 17 años ¿Ya podía comer por su cuenta? Ajá ¿Ya podía cocinar? Ya Más o menos Más o menos No te preocupes Ahora Hilda actual ¿Puede cocinar? Sí Es más ¿Pagas tú Tu gasto en casa? Sí También Diferencias Ahora Los voy a aterrizar Con el ejemplo De la NOM 019 Si yo te digo dependiente Yo hablo de una enfermera Vamos a decir Que necesita específicamente Que otro profesional Del área de la salud Dije otro profesional No estoy diciendo Profesional Médico Profesional terapeuta Profesional nutriólogo Profesional Y de hecho Este ejemplo Se los puse en la anterior Y les pregunté Hilda Tú En tu profesiograma Como licenciada En la enfermería ¿Sabes calcular Kilocalorías? No No Teóricamente Si les Si aprendieran Podrían hacerlo No hay tema Pero no es parte Como fundamental De nuestro profesiograma No es así como O sea Manejamos un Patrón Relacionado a Nutrición Y alimentación Pero no es como Nuestro hit ¿Saben? Así como de Bueno Yo no sé calcular Kilocalorías Sin embargo Yo soy dependiente Del nutriólogo Si yo te digo Hilda Interdependiente Dale de comer El nutriólogo El nutriólogo Dependiente Dependiente Porque uno En otra carrera En otra carrera De nutrición Ajá Pero Pese a que diga Nutrición clínica Aquí no te hicieron El procedimiento Porque Nutrición Enteral Y para Enteral Pues necesitan A fin de cuentas Una técnica Que quién es El que hace esta técnica Enfermería Les puse un ejemplo Sencillísimo Lo que era Dependiente Interdependiente Y dependiente Ahora Si yo te pregunto Dependiente Como enfermero Esto de actividad ¿Qué qué? ¿Necesitas qué? Dependiente ¿Qué se te ocurre? Toda actividad ¿Qué qué? Si no se preocupen Si no igual Les muestro La nom Para que mejor La vayamos viendo Al mismo tiempo Porque igual Esto me interesa mucho Son conceptos básicos Que como licenciados Deben de mascar Ustedes los tienen Que manejar Y los repito No quiero verlos En la casa Y menos Por estas cuestiones Que debimos De haber Rápido Sí porque ahí Sí me di cuenta Que como eso De interdependientes Y dependientes Como que es Aquí está Aquí está Intervenciones De enfermería Dependientes Hilda Un favor No me estoy Enseñando contigo Te estoy preguntando Aprovechando Que estás aquí No vas a decir Ay el profe Porque si no Yo te saco De la sesión Hilda Ayúdame a leer Porfa Esta parte De intervenciones A las actividades A las actividades A las actividades Hasta la sesión Hasta el chisme Hasta el chismecito Papá Es el de Médico Ahora No seas malita Aprovechando Que ya estás ahí Ayúdame a leer El 4.73 Intervenciones Intervenciones De enfermería Interdependientes A las actividades Que el personal De enfermería Lleva a cabo Junto con otros Miembros del equipo De salud Se llaman también Multidisciplinarias Pueden implicar La colaboración De asistentes Sociales Expertos En nutrición Fisioterapeutas Médicos Entre otros Ok Yo esto Se los dejo A consideración A todos Todos Ya Hilda Muchas gracias A todos A todos Una cirugía ¿Qué sería? Interdependiente O dependiente Pregunto ¿Qué les suena? Vuelvanlo a leer Tranquilos No me contesten todavía Léanme la definición Todos Todos Cierran el micrófono Cierran el micrófono Todos Todos Cierran el micrófono Todos 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 Talita Ya vi que estás jugando Con tu trip ahí Cierran el micrófono Lean todos En sus casas En estos momentos Una Dos Tres En voz alta Esta Léanlo rápido Quiero ver Quiero que por lo menos Se muevan sus bocas Léanlo en voz alta Léanlo No los veo No los veo Léanlo Léanlo Ok Ahora 4.7.1 Léanme En voz alta Esto Quiero ver la boca Que por lo menos Se mueva Listo Uno Dos Tres Ya lo acabaron Lo vuelven a leer Y lo vuelven a leer Y lo vuelven a leer No me importa Léanlo En voz alta Eso Léanlo Padre No lo vean al revés Porque si no es un conjuro Listo Ya Pum Ya 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 no veo poquitas Ya Parados todos Diferencias Entre dependiente E interdependiente Yo les voy a ser sincero Como licenciado en enfermería Que tiene alrededor de Ah ya va a cumplir 10 años De licenciado Licenciado en enfermería Si tú me dices actividades Dependientes En estos momentos Yo ya no encuentro Alguna actividad Obviamente el grado De competencia De cada uno Si el profesional Como les digo El de nutrición Me dice Oye Calcula la dieta Yo no puedo Profesió Profesiógráficamente No puedo Yo como persona Puedo Porque es Otra profesión Que tengo Pero yo no puedo Sin embargo Una cosa Es el cálculo Y otra cosa Es la necesidad De la de Como Si tú me dices Una actividad Dependiente La verdad Te voy a ser sincero No me llega una En estos momentos Porque yo ya no Trabajo De manera Dependiente Yo ya no dependo De otro profesional Del área de la salud Yo Me dicen Ah no Oye Pero es que aquí Están las actividades Dependientes Sí Lo mencionan Y lo dice Y se los voy a Se los voy a decir Esto No sean Enfermeros Nomeros No se vayan A las normas Oficiales mexicanas Nada más No sean Enfermeros Nomeros Porque ahorita Nos vamos a ir A la ley General de salud Ahora Buenas tardes Profe ¿Me escuchan? Es que no los Escucho No se escucha Profe No se escucha Luzma ¿Me escucha? Sí 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 Te escucho Pero no Escucho Al profe Escucho Ok Profe Buenas tardes No le digan a María Antonieta que ya nos conectamos Porfa Vengo llegando ¿Qué se conectó? Perdón Perdón No te preocupes Vengo llegando No te preocupes Igual estamos empezando Todos están despertando Míralos Ok Déjeme decir Los audífonos Porque No se me conectan Ok No te preocupes Mira Talita Apenas está bostezando Ah no No es cierto Talita Perdón Es que Recibió una llamada Y Me gusta más el micrófono Del Del celular Que de este Que de la compu Siento que se escucha mejor Sí ¿No? Sí me escuchan mejor Va Este ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? Ah ok ok No sé ustedes Pero si me A mí me ponían de manera dependiente Yo 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 Muy personal Muy personal Yo lo diría Que no tendría una profesión Una profesión Si yo fuera dependiente Yo no puedo llevar a cabo mis actividades como enfermero Porque siempre necesitaría de otro profesional del área de la salud Yo se los dije en una reforma Se los dije en una reforma de la ley general de salud Cuando vimos pharma Yo se los dije Y se los comparto nuevamente Vean No es porque diga Con nuestro presidente Todo está mejor No Pero Hubo una actualización Hubo una reforma Toda actualización que se haga de una ley Se le conoce como reforma Hasta de la constitución Hubo una reforma Hubo una reforma En la cual Mi general De salud Artículo 28 Mis Esta reforma O esta actualización Va de la siguiente forma Por favor Edgar Ayúdame a leer esto Artículo 28 Mis Licenciados en la enfermería Quienes únicamente Podrán prescribir Cuando no se cuente Con los servicios De un médico Aquellos medicamentos Del cuadro básico Que determina La secretaría De salud Ok Ahí Edgar Cuando no se cuente Con los servicios De un qué Médico Médico Ahora Ahora No o sea Si lo escuché Nada más Fue lo de repetir El qué Del médico Ahí te va Ahora La última Ley General Salud Aquí también estamos ¿Cuántos están ustedes De temperatura? De estado del tiempo Yo estoy a 28 grados Acá en Veracruz A 26 grados Maestro ¿Eres de Veracruz Luzman? ¿No eras del norte? No Edgar está a 25 grados Dice Yo pensaba que eras Como del Bajío Yo dije Me voy a dar una vuelta Luego Luego aquí En esta universidad Me pagan los viajes A Oaxaca A San Luis Potosí Y los voy a conocer Cuando son todos De una entidad Me pagan Y voy A conocerlos Bueno Cuando quieran Venga Veracruz Una vuelta Muchas gracias Así se invitan Como ustedes Ahí todos callados Cuando quieran Un poquito de smog Aquí tienen su casa En la Ciudad de México Véngase para acá Para Baja California Para las ballenas Es eso De eso me agrada Este grupo Los voy a ir a visitar Sí Si quieren Si quieren smog ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para acá Para Chihuahua No Está muy violenta Ahorita Ahorita está muy violenta La tierra Eso Si quieren smog Agarren su escape De su carro Y gane Es lo mismo Que la Ciudad de México Lo mismo Pero bueno Vale Rápido Ley General de Salud Ahorita la vamos a empezar A desmenuzar Es un tema largo Complejo Difícil Y nuevamente No porque sea ególatra No porque les diga Soy el chicho de chichos Es ley general de salud De un enfermero De un licenciado En enfermería Para próximos licenciados En enfermería Y pues también Tengo la licenciatura En derecho Así es que Estas oportunidades No se brindan Toda la vida Aprovechenme Pero bueno Voy a brincar rapidísimo Porque ese es el ejemplo Ideal Aguas Este es el ejemplo Ideal Ideal Que les voy a dar De cuidado Dependiente Independiente E interdependiente Watchalo bien Mírenlo bien Hasta Hasta les puedo hablar En este ¿Cómo decían decir? En chicano Like Tex-Mex Así nos dice una Este Profesora Háganme el favor Se llama Nancy Reyes Pero como Siempre ha vivido En Houston Este Puro inglés Puro English Y te dice Es que I talk like 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 Tex-Mex Que habla como Tex-Mex Como esta Selena Muy bien Conste Edgar nos leyó Una definición Que la voy a poner En pantalla dividida Para que la puedan comparar Y es el ejemplo Feaciente Bueno El ejemplo ideal Perdón Perdón Les dije Tengo alumnos Entre semana También Y les digo Necesitamos Alumnos Y gente Letrada En enfermería Y se me quedan Bien Bueno Mucho Edgar Aprovechando Léeme El artículo 28 Derecho El que te estoy seleccionando Si es tu lado derecho ¿No? No sé si te invito ¿Sí? Lo vuelvo a leer Ya lo leí Pero bueno Otra vez Artículo 28 Licenciados en la enfermería Quienes únicamente Podrán prescribir Cuando no se Cuente Con los servicios De un médico Aquellos medicamentos Del cuadro básico Que determinen La Secretaría de Salud Va Ahora Ayúdame en el punto La fracción Cinco Ajá Licenciados en la enfermería Quienes podrán Prescribir Espérame Espérame Ahí está Ajá Ok Licenciados en la enfermería Quienes podrán Prescribir Aquellos medicamentos Del compendio Nacional De insumos Para la salud Que determinen La Secretaría de Salud Va Rápido Todos Todos Lo están leyendo En pantalla Dividida En uno Le dice Que dependen De un profesional Del área De la salud Y en el otro ¿Qué les está diciendo? ¿Vieron la diferencia? Sí Sí la están viendo Licenciados La tienen Enfrente Veanlo Este es el claro Ejemplo Es el más Ahora sí que el más Notorio Y creo que el que nos Hacía falta Explotar Para uno Ser reconocidos Y para dos Generar dinero Por algo están aquí Déjense de que El hilo rojo Y nos conocemos Y probablemente En un futuro Trabajemos juntos Sí a mí me encantaría Tenerlos a ustedes Como mis subordinados Porque no No es cierto Como compañeros Pero entendiendo Esta filosofía Licenciados Yo los quiero Licenciados En enfermería Los quiero Señores Licenciados Y si me ganan Y me dicen Soy posgrado Soy doctor Soy lo que sea No me importa Soy doctorante Pero esto quiero Que lo entiendan Licenciados Si lo leen Del lado derecho El artículo 28 bis ¿Le suena Dependiente Sí o no? Y si se los digo Del lado izquierdo ¿Le suena Dependiente? ¿Sí le suena Dependiente? La neta A mí no También A mí no A mí me suena Interdependiente Nuestro hit Y nuestra tirada No es para No Digamos que Por eso le dicen Médico Medicamentos Sin embargo Son un auxiliar Que nos puede ayudar A nosotros Para aliviar Paliativos Para aliviar También Uno que otro dolor Ahora sí Que cualquier molestia A veces Necesitas el chocho En el momento ¿No? Bien dicen Que si chocho Hasta el cliente Ni ve cambio ¿No? Regreso a la no Si lo ven O soy el único Loco Que lo está Viendo Y esta actualización Vean cuándo Se actualizó Esta reforma Perdón Vean cuándo Se hizo Es la última 2019 Pues sí Sí Pero no De este Pero no De toda la ley General de salud Es la última Relacionado A los medicamentos A la norma Ah ok ¿Cuándo salió Su norma oficial Mexicana? 019 De enfermería A que ahorita Estamos leyendo 2013 ¿2013? No ¿Quién más? No Sí está bien Mira 2013 Pensaron Que en seis años ¿Quién iba a cambiar Tanto Nuestro Miguel? Hola profe Pero yo vengo A hacer la licenciatura Pregunto ¿Y esto no está Como para estudiarse? Sí Muy importante Ahí me escuchan Mejor ¿Me ven Mejor? Sí Muy bien Muy bien Ay me veo Como más Oscuro ¿No? Sí profe Este no es Caucásico No a eso No me refiero Caucásico Esta luz Es como Vean este fondo Está payaso Está payaso Perdón Ya Sí Ya Ay Siento que me veía Más guapo En el En la cámara Del celular Pero bueno También Hay que dejar La vanidad De lado Chicos No en todo momento Es que me gusta Más la pantalla Como aquí De la tableta Porque está Como más grande Más grande Sí Este pues Conste Esto lo habían visto Lo habían analizado Ahí estoy volteando Selecciona para acá Y se voltea Pero bueno Bueno ya Pero que Sí Estoy como Agradeciado Pero bueno Este es el principal El principal ejemplo Que tenemos Relacionado A Cuidados dependientes E interdependientes Es algo Que casi nadie Del área de enfermedad Maneja Pero como les digo El enfermero De Estados Unidos No le quitan nada Al enfermero De México Y por eso Hicieron esta actualización Yo les hablé No les hablé De esto De la atención primaria Les hablé De la declaración De Almata En Rusia Díganme Con plena Confianza No Perfecto Porque de hecho Justo esto va La atención primaria Toda la atención primaria Tiene que ver Con las primeras Acciones Que hace un país Relacionados A la atención De un público De un pueblo O de ciertas personas ¿Qué es lo que se llama? Como a las seis Vamos a comer ¿No? Para que Que se van por su cafecito Y todas las cosas Es que Me gusta A mí me gusta Hablarles De De cuestiones Como de las cuestiones Relacionadas A la atención primaria Porque En la norma oficial Mexicana 019 Vimos Cuatro ámbitos El cual El profesional De enfermería Se puede desarrollar ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? No, profe Es que es bien Toros Es bueno Miren un momentito Rapidísimo Ausat A B erten Agach ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? No, CoÁ Ser Seg El Sapi Gracias. 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 Estaban peleando. Si yo no fui, es que, este, lavamos los trastes y ahorita, ya cuando regresé, había más, más trastes tirados. Entonces, si yo no fui, yo me fui a la escuela toda la mañana. Para un tema fundamental que, esta frase la van a escuchar mucho, que es, aquel que no sabe de historia, ¿está destinado a qué? ¿A qué? Aquel que no sabe de historia, ¿qué? ¿Está destinado a? A repetirlo. Y bien dice que nos pasa, ¿no? En la vida. Si ya tuvimos problemas económicos anteriormente, yo creo que un buen escarmiento de un año, dos años, es suficiente como para entender que no nos debemos de endeudar con ciertas cosas. Es más, hasta cuestiones amorosas. Es más, hasta cuestiones académicas, ¿no? De chin. Creo que ya me las sé. Muy oscuro, déjenme prender la luz. La salud comunitaria, o salud pública, o atención primaria, es parte primordial del área de enfermería. Porque, como bien sabemos, la enfermería, pues, sigue siendo igual una disciplina en la cual se dedica el cuidado en todos los ámbitos y etapas de la vida, la, 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 según la norma oficial 019. Ya dijimos todas las etapas, ¿no? De la vida. Pero, también hablamos aún específicamente a grupos. Se puede presentar a cualquier edad, se puede presentar a las familias, se puede presentar a cualquier grupo, se puede presentar en comunidades, se puede presentar en enfermos, o hasta en personas saludables, ¿no? No llegan y nos dicen, oye, mijito, ¿tú qué eres enfermero? Fíjate que me duele. Me toco aquí, me duele. Me toco aquí, me duele. Me toco aquí, me duele. ¿Qué tengo? El dedo fracturado. Me viene licenciado, lo vuelve a hacer. Entonces, ¿qué es lo que busca el enfermero? ¿O qué es lo que busca la enfermería? Vamos a ver un término que, mejor decir, lo vamos a ver en la próxima, en la próxima sesión de Ley General de Salud, que es lo que les digo que tengo preparado. porque es muy amplio y es muy extenso. Con el otro grupo ya lo revisé, sin embargo, es como que cada uno tiene sus necesidades. Busca, según la profesión de enfermería, el promover la salud, prevención de enfermedades, y, ¿por qué no? Los cuidados. La salud pública, de entrada, de entrada, de entrada, es de los aquí de un artículo internacional, que lo que igual busco con ustedes es como cambiarles el chip. Que lo piensen de manera diferente. Porque la salud pública es una disciplina que desarrolla la la enfermería. y lo que busca es aplicar cuidados a individuos sanos o enfermos en un medio conste. Yo no utilizo la palabra normal. Yo busco utilizar una palabra que es lo habitual. o lo que más se repite o lo políticamente correcto. Porque ni todo en la vida es blanco, ni todo en la vida es negro. La vida son matices de grises. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que habrá momentos en su vida en donde ustedes harán cierto tipo de actividades, se centrarán un poco más, por ejemplo, ahorita se centran más a la cuestión académica y dejan de lado, ojo, no abandonan, pero dejan de lado la cuestión personal, la cuestión este vamos a decir hasta de estar haciendo sus actividades, la cuestión hasta como de estarse cuidando ahorita, por ejemplo, quiénes en estos momentos podrían estar haciendo ejercicio o quiénes podrían estar la cuestión social con sus amigos en estos momentos de ay, me voy a echar unas chelitas con mis amigos o hasta descansando. ¿Esto por qué los digo? Porque lo habitual es lo que normalmente ustedes hacen o lo que normalmente están haciendo es lo que les digo, es como lo que vamos haciendo en este etapa de mi vida les puedo compartir, creo que me ven un poquito diferente a como iniciamos las clases, me ven un poco más delgado a diferencia de como iniciamos. Díganlo, díganlo, súbanme lego. ¿O me ven igual? Si me ven igual me voy a dar un tiro, la neta. Porque les voy a ser sincero, he tenido la oportunidad de centrarme más a hacer actividad física y también de dar clases y también de estar trabajando. He abandonado un poquito más otras cuestiones, pero es lo que les digo, es lo que a veces la vida nos da la oportunidad, lo que habitualmente sucede. así es que lo que buscamos igual es que en su vida puedan llevar cierto tipo de actividades y les voy a compartir. Yo era una persona, soy muy sociable, me gusta hablar mucho, me gusta hacer muchas actividades. A ver, espérenme. Lau, igual ya te veo, si quieres, dale un break. descanso unos momentos porque sí te veo perfecto. Habrá unos momentos o etapas en el que ustedes puedan y como les decía, perdón, yo era muy sociable y soy muy sociable. La cuestión es que a veces en la misma salida era como de chin, si no hay una chelita de por medio, pues como que no disfrutas. Y ahorita, por ejemplo, les voy a ser sincero, yo si salía con algún amigo, amiga, o hasta en su momento con mi pareja, si salíamos era como de ¿cuánto le inviertes a una comidita? O sea, me refiero en tiempo, ¿una hora? ¿media hora? ¿Una hora y media con un cafecito y una cervecita, ¿no? Decidí yo cambiar patrones y ese tiempo que invertía, decidí invertirlo un poquito más como en actividad física. Digo, yo en mi vida diaria y en mis actividades, o sea, ¿cómo, profe? Sí, como que intenté optimizar mis tiempos para también hacer ejercicio, seguir estudiando y no dejarme a fin de cuentas. Digo, vida, solo tenemos una, así es que creo que hay que aprovecharlo. Es cansado, sí, pero es luego más cansado, ya saben, como que lidiar con que el cigarro, que el alcohol, que todo este tipo de cosas. Y eso también tiene que ver con cambio de hábitos. ¿Cómo yo les puedo hablar de hábitos? Si yo soy una persona que los está llevando a cabo, ¿no? Creo que el mejor ejemplo es predicarlo. Si yo les digo, dejen de fumar y acá al lado tengo mi cigarro, digo, ¿pa dónde vamos, no? Y de hecho, ahorita lo vimos con una ley de consumo de tabaco. ¿Qué sucedió con la ley de consumo de tabaco? Aquí que hemos visto y nos impacta a todos, porque es federal. ¿Qué vimos? ¿Qué viste tú? ¿Quién de aquí? Bueno, primero, primero, ¿Quién de aquí fuma? Sin pena, estamos aquí. Ok, Arely, ¿qué viste ahorita cuando vas a comprar tu cigarrito? Que ya no están en el mostrador como antes. ya los tienen escondidos. ¿Por qué? Ajá, una. Dos, que ya no puedes fumar en áreas donde hay mucha gente. Ya no hay zona VIP para fumadores. ¿Y los restaurantes? En fin. Restaurantes ya no tienen para fumadores, ya no puedes fumar. Y aparte, están carísimos. ¿Los subieron de precio? Subieron un montón. Eso sí no supe. ¿Cuánto? ¿Me puedes dar como una, no sé, como un ejemplo de cuánto estaban? Estaban en cincuenta y tantos y subieron casi a setenta. ¡Ah! Uf, diez, quince. Entonces, ya el vicio es caro. O sea, dejé a tiempo de fumar. Sí. Hombre, sí, porque yo también fumaba y demás, pero, no hombre, no sabía esto de setenta pesos. Setenta pesos. Sí, yo lo compraba como en cincuenta, algo así. Sí, estaban en cincuenta, máximo cincuenta y nueve. Oye, Arely, pregunta, ¿y tú crees que esto te obligan a ti a consumir menos tabaco? Pregunta, ¿eh? Tú, tú personal. O te vuelves o la verdad te vuelves adolescente. Lo que más me prohíbes, más ganas me dan de consumir. Tú dime. Ah, pues, yo creo que, que como usted dice, pues, lo sigo comprando porque tengo el vicio, pero, pero yo sé que lo hacen para que, pues, no lo consuman. Ok, mi pregunta a ti, ¿te disminuye, ha disminuido tu consumo? Tú. ¿sí? Sí. ¿Mucho? Porque, pues, ya no puedo fumar en 40%, porque antes fumaba o en un, en un café y ahora. Ok. Perfecto. Ahí les va ahora. Perdóname, te voy a silenciar rapidísimo. Ahí te va. Pregunta para todos ustedes. No me contestes, no digas, yo sí, no, yo no, nada más. ¿Qué prefieren? Y esta pregunta siempre se, ahorita estoy como muy de moda haciéndola con todos mis alumnos. ¿Qué prefieren? Saber que les hace daño y lo hacen o no saber que les hace daño y lo hacen. Aplica para todo. ¿Qué prefieren? Que en estos momentos ustedes dícese pareja, dícese alcohol, cigarro o alguna actividad que ustedes hacen saben que les genera algún tipo de daño. Es más, hasta el mismo ejercicio. Yo sé que hacer ese tipo de ejercicio me va a lastimar la rodilla, pero me gusta. O prefieren saber que no les hace daño y lo siguen haciendo. Yo les digo aplica para todo porque mi psicóloga me dice Jaime, tú sabes que es una piedra que te hace daño, pero si tú me dice así, si te quieres dar a la piedra, dátela, nada más sé consciente de que qué piedrota. Así me dice mi psicóloga. Saber que hace daño. ¿Prefieren ustedes saber que les hace daño y lo hacen? Sí, porque como que ahí va a haber un cierto a lo mejor pones límites y algo. Ah, sabes que ya me está haciendo mucho daño y ya lo dejo. ¿Tú fumas, Edgar? Sí. Ok. Y nomás nomás en las en las en mis guardias nocturnas como todos los compañeros fuman. Pero teóricamente no puedes fumar afuera de tu hospital. Ajá. Sí, no, pero así sí, sí, sí salimos pues. Ok. Obviamente cada uno tiene sus temas. Ajá. Porque hay unos que prefieren como me dijo ahorita así en caliente. Yo ahorita no prefiero saber. yo no quiero saber que me hace daño y que lo de cuates. Y está bien, es válido. Bien, a mí también dice mi psicóloga, tienes que ser consciente de qué es lo que te hace daño y qué es lo que te está afectando. Porque si no, no puedes saber si realmente es un monstruito, así me dice, si es un monstruito o es parte de tu personalidad. Pero bueno, eso nada más les comparto porque es personal, pero igual. ¿Por qué va lo siguiente? Porque de hecho ahorita vamos a ver el ejemplo. Son las seis de la tarde. Seis treinta ya con cafecito, ya comiditos, ya hidratados, reiniciamos. Terminamos hoy ocho veinte, les debo los veinte minutos que tarden conectarme, no se me olvida. Así es que descansen, descansen un poco, relajadito. A lo mejor yo me voy a desconectar a las ocho porque me toca guardia. No te preocupes. Gracias. Oye, ¿sí descansaste? Más o menos. Está bien, vayan rápido, coman, relájense. Ahorita nos vemos. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias. Pequeño detalle, ¿Verdad? ¿Listos? Entonces, nos vamos hoy a las 8.20, ya decretado. Pues bueno, la salud pública se daba en cuenta que sale más económico. Sale más económico previamente. Hay que venir que lamentar, ¿No? Esto fue algo, y de hecho, pues bueno, es un pensamiento extraño, raro, chistoso, pero es ese chistoso que no da risa, porque realmente se dieron cuenta después de mucho tiempo. Así es que, pues bueno, ¿En dónde puede actuar la salud pública? La salud pública puede actuar en la comunidad, en familia, y en persona. Yo siempre les digo, antes de ser pacientes, ¿Qué son? Perfecto, muy bien, antes de ser pacientes, son personas. Ahorita yo les voy a cambiar el concepto en la próxima sesión, porque el concepto que voy a manejar va a ser usuario. ¿Por qué? Alerta de spoiler, en la alerta, en la ley general de salud, perdón, en la ley general de salud, establece a toda persona la cual es usuaria o la cual se le proporciona cualquier tipo de atención médica, se define como usuario. Pero bueno, ahorita vamos a decir comunidad, familia y persona. Tenemos un antecedente de la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la Organización Mundial de la Salud? Antes lo veíamos mucho. ¿Quién veía a Plaza Césamo? Marbella, ¿qué onda? Milagro. Ya tienes luz. No se oye, pero no te preocupes. No, me vine a la casa de un primo. Está bien, con cuidado, nada más que no hagas mucho ruido. Sigamos. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué vimos en Plaza Césamo? ¿Qué decían? Unicef es parte de ¿de qué? La OMS es parte de la O de la ONU. De la ONU. Muy bien, excelente. ¿Qué quiere decir ONU, María? Organización de las Naciones Unidas. Excelente. ¿Cuántos países existen en el mundo? ¿O cuántos están reconocidos? Ay, no sé, sí, no sé, profesor. Es cultura general. Cultura general. Las aguas, María. Me hago muy chatos, profe. Muy bien. Tenemos reconocidos actualmente 193 países hasta el año pasado que eran 194, ya saben por qué. A un país ahorita no lo están reconociendo. Ya lleva un año en guerra. pero son 193 países y aquí está chistoso. Como dato, la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, tiene 240 países. Pues está ahí chistoso. ¿Cómo es posible que la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, perdón, tiene 193 países y la FIFA, que es de fútbol, tiene 240 países reconocidos? Está extraño, ¿no? O sea, dices, qué raro, ¿cómo es posible que las pasiones mueran tanto? Pero bueno, cada quien. La, ahora sí que cada sección como nuestra constitución se centra en muchas cosas. UNICEF quiere decir que es para los niños. La OMS quiere decir que es para la Organización Mundial de la Salud. La OPE es la Organización para la Cooperativa de Desarrollo Económico, eso va a la economía. O sea, cada área o cada parte de la ONU tiene algún lugar para desarrollarse. Es increíble que, pues, bueno, como antecedente en la OMS, también dicho en inglés, la World Health Organization, tiene antecedente. Como antecedente tenemos algo que se llama la Declaración de Alma-Ata. La Declaración de Alma-Ata fue firmada en, en su momento en la Unión Soviética. Actualmente, ¿cómo se llama ese país de la Unión Soviética? De la Unión Soviética, la URSS. ¿Cuál es ahorita? Oigan, es cultura general, no puede ser. ¿Cuál es, Sergio? La URSS. Lo vimos en Rocky 5, no, Rocky 4. ¿Cuál es la URSS? ¿Cuál es la URSS? ¿Cuál es la URSS? ¿No? No, no sé. Después de Alemania nazi, ¿cuál fue otra potencia muy fuerte? Rusia. Rusia, muy bien, Talita. Excelente, Rusia. Y sí, eso sucedió. Esto, por raro y chistoso que parezca, esto se firmó, la Declaración de Alma-Ata se firmó en Rusia en 1978. ¿Qué sucedía? Que del concepto de enfermedad, cura, se cambia un concepto nuevo. El tratamiento y atención esporádica también cambia y anteriormente solo aplicaba para médicos. El personal de medicina era el único que actuaba y como les decía en la clase pasada, si tú trabajabas en una clínica más de cuatro, cinco años, no te decían asistente médico. Por lo menos te decían enfermero, ¿sí o no? Te decían, no, pues tú eres mi enfermero. ¿Por qué? Pues yo ya te di el grado de enfermero. No soy nada académico y sin embargo ya eres enfermero. Y todo lo que tenía que ver con salud era parte de la declaración de Alma-Ata. Digo, perdón, era todo lo que tenía que ver de salud, disculpen, tenía que ver con el sector sanitario. Si se enfermaba, era culpa del sector sanitario. Si les daba algún otro tipo de enfermedades, era culpa del sector sanitario. Y es lo que les digo, imagínense las dicotomías, o sea, los extremos. Anteriormente nos moríamos de desnutrición. Bueno, y algunas otras partes de México hay gente que se muere por desnutrición. Y hay otros lugares donde nos morimos ¿por qué? No tanto obesidad, pero sí por enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Un ejemplo que tiene que ver con el consumo de alimentos, específicamente hidratos de carbono. ¿Cuál? Ya se la saben. ¿La obesidad? Aparte, que tiene que ver con el metabolismo de hidratos de carbono. Diabetes. Excelente, diabetes mellitus. ¿Qué cosas, no? ¿Cómo es posible que de estar en una cuestión de morirnos de desnutrición ahora nos estemos muriendo por exceso de calorías o por no saber qué hacer? ¿Quién ya vio la película de The Wayo? La ballena de este... ¿Cómo se llama este actor? El que hacía el de Tarzán. Brendan Fraser. Brendan Fraser. Gracias. Díganme. ¿Ya la vieron? ¿Y qué tal? Buena, pero me dijeron llévate una caja de Kleenex al cine. ¿Y sí? Me quedó como, no sé, yo esperaba llorar como Magdalena, pero no. O sea, en unas partes sí, pero no, no tanto. He llorado en otras, peor. Es que cuando te toca como vivir ese proceso, sí. Tal vez si nunca has estado así, ah, no, no es cierto. No, pero como... ¿Valde? El manejo de situaciones. Por eso es que por eso es que, pues, supongo que no la sentiste como tan pesada, pero sí, sí está, está como espesa, ¿no? Está pesadita. Sí, más que nada cuando empieza a comer y comer y pues obviamente tú sabes lo que le va a suceder. Sí, uno, uno se imagina, sobre todo en la área de la salud, nos damos cuenta de ciertas circunstancias, ¿no? Ajá. Lo vemos nosotros de manera gradual, ok, perfecto, pues de hecho es lo que nos sorprende de las dicotomías que tenía hoy. Ahora, después de esta declaración de Almata, se la recomiendo, son 10 puntos, si quieren rapidísimo, la tengo justo aquí. mil novecientos setenta y ocho, por favor. se van a quedar con esta definición. por favor, María Antonieta, ¿me ayudas a leer esto? Sí, profesor, si no me da el ataque. que la conferencia reitera firmemente que la salud ha estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización existe la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos además del de la salud. Ok, ahora, gracias. Conce, ¿qué año les dije? setenta y ocho. mil novecientos setenta y ocho, muy bien. Ahora, por favor, de una vez en caliente, María Antonieta. Artículo primero bis, se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Artículo adicionado dos, pero cuatro, doce del dos mil trece. Dos mil trece. ¿Qué año fue? Recuérdenme. setenta y ocho. ¿Cuántos años tardaron este artículo este artículo adicionado? Como veinticinco. ¿Quiénes son del setenta y ocho? ¿Quiénes son del ochenta? Cuarenta y cinco. ¿Cuántos años? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y cinco años tarde. Para llegar esta definición a la Ley General de Salud. Y por eso vamos a verla la próxima sesión. porque tenemos que ver los antecedentes. Consta y lo están leyendo aquí. Estos diez puntos lo que buscan es generar algo que se llama derecho humano fundamental. Esto ya habíamos visto. ¿Qué tenía más poder que la cora? ¿Qué teníamos más poder que la Constitución? ¿Qué tenía más poder que la Constitución? ¿Los qué? Derechos individuales. No, otra, otra, otra. ¿Derechos qué? ¿Derechos qué? Sí está bien individuales, pero es derechos ¿qué? ¿U? Los derechos humanos. Silente. ¿Derechos humanos? De maravilla. Los derechos humanos tienen más poder que la Constitución. Y desde 1945 la verdad la historia que siempre digo es que ¿cuándo fue cuando realmente se llegó al epítome o la parte más baja de la sociedad o cuando ya se oigan nos estamos matando no manchen ¿cuándo fue? En la Segunda Guerra Mundial 1945 cuando dejan caer la bomba en Hiroshima y Nagasaki ya fue cuando dijeron oigan creo que sí nos pasamos como cuando le pegas a tu hermana y le dices si no reacciona o a tu hermano desde ahí es cuando ya empiezas a medir tu fuerza ¿no? Dices si creo que sí me pasé ¿sabes? sucede pero vean que hasta 1978 es cuando se empiezan a hacer este tipo de cosas 1978 estos 10 puntos se piensan se analizan y de hecho se piensa de un nuevo orden económico internacional ¿y qué creen? que ellos pensaban que en el 2000 todo mundo iba a tener acceso a la salud mi pregunta a ustedes es pregunta personal ¿quiénes de aquí tienen seguro social seguro de gastos médicos mayores o algo de seguridad insabi lo que sea yo yo tengo yo tengo seguro de gastos médicos mayores seguro social ¿qué más? ¿todos tienen? yo tengo yo tengo ins 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 yo tengo ins ¿qué más? ¿los insabi? los insabis creo que ni insabi tienen ¿no? o sea los que están contratados por insabi no tienen insabi no no tienen nada solo la bendición de Dios sí esos son de los suerte imagínense son trabajadores ¿vale? son trabajadores de la salud y no tienen acceso a la salud háganme el favor pero bueno ahí se empieza en el 2000 de hecho ahorita vamos a brincar léanlo la verdad son 10 puntos que son muy interesantes este ahorita se los envío al whatsapp ¿no? 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 Uy, juega Cruz Azul contra los Pumas Obis Duelo de felinos Ah, no es cierto A ver No escucho nada No oigo Ah, es que se salió el trofe Ah, ya No escucho nada Oh, manche En los que no había llovido aquí en la ciudad de México Se va a soltar ahorita Y yo que quería salir Es una señal del señor Del señor de la renta para que no se me inunde Entonces, esta declaración de Almahata Antes, les decía, estaban estos conceptos Después cambia salud por prevención Promoción a la salud Y médicos, enfermeros y el equipo multidisciplinario Trabaja en conjunto Esto genera un cambio en nosotros Porque como profesionales del área de la salud Nos reconoce En nuestras circunstancias Ah, si alguien está apretando el Vamos a ver Es Laura Ay, Lau ha de estar mal Lau No manchen Algo tiene Laura Nos está contestando en árabe Tiene fiebre, maestro Sí, pues Lau Esperemos que todo bien Si ya nos escribió Pues está Está aquí No manches Pobre Seguimos Después de esto Otro antecedente que tenemos Es el Real Decreto de la Reforma de la Atención Primaria de Salud En 1984 Y esta es explícitamente europea O sea, específicamente en España Y lo que busca es pues Ya ahora sí explícita O hace explícito Cuáles Perdón Cuáles son las funciones propias de la atención primaria Los cambios en la organización del sistema Cambios fisiológicos Y esto cambia todo A la atención de salud Que eso tiene nuevas funciones Nuevas actividades Ámbitos de actuación Que tiene esa asignación de recursos humanos Ustedes son un recurso humano caro Y difícil de conseguir Créanse Y lo son Después de esto Vamos a brincar otro documento La que más me importa Es la declaración de Almanta Porque es la que más impacta directamente Sobre la atención primaria Y después Cambiamos a un programa Que se llama Programa Salud para Todos En el año 2000 Esto fue en 1981 Y pues bueno Se lo sintetizo Porque uno de los objetivos principales Es que todos los estados Tienen que contar O deben de contar Con programas educativos Que proporcionan A la población Conocimientos Posibilidades Y motivaciones Necesarias Perdón Es necesarias No necesarias Necesarias para adquirir Y mantener la salud Objetivo 29 Pues todos los estados miembros Deben cooperar Para trabajar en equipo En atención primaria Individuo Familia Y grupos de colectividad Todo lo que buscan Es atención primaria De salud Voy a cambiarle En el programa Salud para Todos En el objetivo 34 Voy a hacer un zoom Porque no se ve Es que todos Deben estar en un proceso De gestión Para el desarrollo sanitario Para que la salud Sea Accesible Para todos Pues bueno Aquí por ejemplo Ayuntamientos Recursos comunitarios Familias Asociaciones Escuelas Lugares de trabajo Y activos de salud Todos trabajando En conjunto Después Tenemos algo que se llama Declaración De Ottawa Específicamente Pues en Canadá Lo que buscan Y lo que sucede Es cambiar La mentalidad De todas las personas Porque promueve Una participación activa Informando a la población ¿Qué nos sucedía En COVID? Estamos a seis Bueno Yo les voy a contar El 13 de marzo Del 2020 Yo estaba dando Clases Presenciales Y fue cuando Nos mandaron A distancia A todos Esta modalidad Adaptarla El 13 De Marzo Del 2020 Para mí fue como El día de Tres años después Aquí estamos ¿No? No puede ser Todos todavía Usando cubrebocas Lavándonos las manos Pues de hecho Miren Tenemos al lado Que le dio COVID ¿Qué sucedía Al principio? Con el inicio De COVID Nos decían Cada quien Se queda en casa Ah es más El hashtag Era Me quedo en casa ¿No? Todos empezamos A trabajar Los que podíamos Trabajábamos A distancia Y los que no Pues órale Vamos a hospital Les comparto Yo me fui a trabajar Creo que como Dos días A COVID Porque seguía Dando clases Así es que No fue tan necesario Ahora sí que Gracias a Dios No tuve la necesidad Este Pero tú le dices A la gente Oigan Está el COVID Afuera Si quieres Sal Pero es bajo Tu propio riesgo ¿Sí o no Raza? Si no les dijeron Así Así es Nos decían ¿Sabes qué? Si te quieres Morir Sal Y sal Sin cubrebocas Y hasta Éramos ¿No? Que inconscientes No usan Cubrebocas Y así se nos fue El maestro Manzanero Este Manzanero Se murió En diciembre del 2020 Y no sé Qué tantas cosas Imagínense Un montón de famosos Yo tuve amigos Que se los mandaron Sus papás Abuelitos Tuve Tuve Varias ¿Mandé? Trabajar En el área De COVID Sin ver a la gente Sin cubrebocas Y Para Pues ayudarlos Y ellos No se cuidan Y no daba coraje La verdad Y hasta te sorprendía Debo ser honesta Se trabó Se trabó Si quieres Revisar Y ahorita Otra vez Me dijiste Debo ser honesta Y hasta ahí Se trabó Si quieres Ahorita Revisar Espera Yo la verdad Te tengo que compartir Que en ese tiempo Me fue Horrible Porque subí Mucho de peso No me controlé Feo 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 Por lo menos Por lo menos La verdad Es que en COVID Si me subí Como unos 20 kilos Y apenas Los bajé Netas Y Ahí después Les comparto Una foto Mía Para que vean Porque si apenas Se los prometo Yo soy como Muy activo Y hoy Como quedarme En casa En casa No fue lo mejor Pero bueno Todos teníamos La información Todos empezamos A trabajar Y se supone Que debimos Haber empezado A entrenar En casa Pero bueno Ya cada quien Y es como Les digo Todo esto Era formación Y de hecho Ahorita lo vemos En un programa El programa Que conozco Se llama CADIMS Centro de Atención A Diabetes Meditus En el IMSS Son gratuitos Pero solamente Es gente selecta La que entra ahí Es gente Que lleva Su tratamiento Si no No te dejan Entrar Y esto Tenía que ver Ya por ejemplo En pueblos ¿Qué vemos En Canadá? Le decimos Primer mundo ¿No? Vamos a cambiar El concepto Por países Desarrollados ¿Qué quiere decir Que se supone Que tienen Acceso A muchas cosas Nosotros En México No nos quedamos Tan mal Se los prometo Simplemente Que pues Por unas Cuantas personas Paramos Todos Pero bueno Sucede siempre Siempre va a suceder Entonces Siguiente Ya hablamos De la declaración De Almata Que fue En 1978 Después hablamos De la declaración De Adelaida Que es la que sigue Diez años después De 1988 Diez años después Porque lo que busca Es darle seguimiento A la declaración De Almata Hay una maestría Que se le conoce Actualmente Como políticas Públicas Y es por ejemplo Lo que está haciendo Nuestro presidente Hay dinero Simplemente Que a veces No hay como La forma correcta De distribuirlo Y lo vemos aquí Siguiente Tenemos algo Que se llama Declaración De Zonbar Que es lo mismo Buscan dar Toda la información Ustedes no se preocupen Lo que siempre Se tienen que centrar Es la declaración De Almata Sin embargo Hay documentos Que le siguen Declaración De Zonbar Y también Tenemos nuevamente Otra declaración Que se llama Declaración De Yacar ¡Ey! ¿Quién me habló? Profe ¿Qué pasó? ¿Me da permiso Retirarme? Ya lo escribiste No te preocupes No La Me ¿Me retiro? ¿Sí? ¡Sí! ¡Adiós! Ay, que se me pone Laura Ya yo la saqué Porque pobre ¿No? Se escuchaba Como Chavito Me persiné Al revés Que se vaya A descansar Ella también No sean malos Escríbanle Lau Que te mejores Pronto Descansa Ay, Marbella Da miedo Ahí En las penumbras Aparte Tomas clase Y estás así Es para Alcanzar A escuchar Bien Está bien ¿Cuánto te queda De batería? 35 Creo que Se ajusta Terminamos Terminamos No te preocupes Sí, vamos a alcanzar Nos queda una hora Sí, sí Va a durar Va a durar Ahora esperemos Los datos ¿O estás en Wi-Fi? Sí En Wi-Fi Me vine a casa De un primo Para que me pasara Sí, sí Sí, sí me dijiste Pero bueno Sí, puedes conectar Pero bueno Digamos La declaración De Yakarta Lo que hace Es dar un seguimiento A la declaración De De Almahata Y la declaración De Profe Me están hablando Del trabajo Y luego No te preocupes Sí La declaración De De Yakarta Viene con la declaración De Almahata Declaración De Adelaida Y declaración De Yakarta Son Diez años Que se hicieron Para según Corroborar Que en el dos mil Todos ya tengamos Seguridad Pública ¿Se logró? No Y no se ha podido Hasta ahorita Es más Se aplazó El tiempo Y ahorita Les voy a enseñar Hasta cuánto Se aplazó Yo sé Que esto es más Difícil Y es más Políticas públicas Y todo esto Pero eso también Lo tienen que manejar Licenciados Que esto es más Que esto es más Vean hasta cuándo se aplazó Hasta el 2030 ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma se distribuye el dinero diferente Hasta el 2030 Y yo les dije Que Canadá era un qué Un país Según de primer mundo, ¿no? Les decimos Me gusta más el concepto de país desarrollado Y el concepto de nosotros le decimos tercer mundo Me gusta más el concepto De país en vías de desarrollo ¿Qué calificación? ¿O cómo podemos saber que un país le está yendo bien, le está yendo mal? Yo esto se los envié en un podcast Y ustedes lo escucharon Porque duraba como un minuto Realmente duraban tres Pero lo único que me importaba era un minuto ¿ Little razón? ¿Y esto se los vivena mal? Y el problema ¿Cómo podemos que Trump está yendo bien, le está yendo bien a la ley? Hermano ¿El problema Tнем Es el problema No me importa ¿Cómo podemos identificar que un país le está yendo bien? le está yendo bien hay varias formas ¿no? para ustedes el wifi nada más quiero que me hagan sí o no para ustedes el internet inalámbrico ¿es un derecho humano? nada más quiero sí o no así, sí o no nada más quiero así o así ok, ok perfecto, muchos me dicen que no ok y si les digo que el wifi no nada más es para ver memes y también para comunicarse esto que estamos haciendo es comunicación obvio no tenemos la infraestructura pero en otros países tú literal estás en Estados Unidos y ni es necesario que tengas plan de datos es más hasta dicen como ¿pa' qué lo pagas? allá en cada punto hay wifi y te conectas a uno y a otro y a otro y a otro con la condición de que entregues tus datos personales pero bueno ¿quién se da cuenta de esto? siempre les digo la pregunta ya se las hice ¿qué prefieren saber que les hace daño y no lo hacen? o lo hacen o pues que no les hace daño y lo hacen lo mismo con los celulares ¿qué prefieren? no saber que les roban la información o les quitan la información estadística o la otra saber que les quitan información estadística y sin embargo les dan beneficios ¿cómo qué beneficios, profe? no se preocupen Google les otorga ciertas encuestas por ir a ciertos lugares y a mí desde hace como dos, tres años y me da ahí como encuestas y me da dinerito así es que son cosas que dices bueno pues unas por otras ¿no? porque con base en esto ¿ustedes se dan cuenta en los celulares? ¿decimos algo en frente de ellos? como el de ay quiero una correa para mi perro pruébenlo pruébenlo busquen en el navegador o digan algo cerca de su celular se los prometo repítanlo por lo menos un día dos días tres días búsquenlo y no les aparece en Facebook ¿qué es lo que están buscando? oigan se meten a nuestra información pero no veamos las letritas chiquitas ¿y por qué les digo esto? porque la agenda 2030 lo que busca es en primera sí busca salud pero lo que busca es que haya 17 objetivos de desarrollo sostenible oigan profe esto que tiene que ver con salud pública mucho con políticas públicas demasiado de hecho bienestar viene de aquí se cambia todo el concepto de seguro popular para convertirse en bienestar y lo vamos a ver en la ley general de salud pero por el momento deben de saber de dónde viene como les decimos tenemos una OMS tenemos una UNICEF aquí tenemos algo que se llama organización para la cooperación y el desarrollo económico ¿qué vimos en la declaración de Almahata? oigan yo no puedo solo el sector salud no puede solo necesita ayuda ¿y a quién le pedimos ayuda? uno a la población y la otra los que tienen el dinero los que tienen el baro mueves yo no el que dice por más aguacate es el que decide ¿sí o no? hasta decimos no, no, no es cierto sí es cierto nos duele lo cuesta pero es cierto todo es dinero ¿cuánto vale una hora de su tiempo? a mí me sucedió recibí un depósito muy fuerte por parte de mi trabajo y en el seguro social pensaban que ganaba dos mil pesos al día al día ¿por qué? porque ahora imagínense el tamaño del depósito que me dieron no es para presumir es simplemente porque entiendan es dinero ¿cuánto vale? una hora de su tiempo y como les expuse aquí si les puse cuánto están ofreciendo en Estados Unidos de pago ¿sí les puse? ¿no? ¿o sí? díganme si nos comentó pero que no me acuerdo cuánto nos hizo pero que nos comentó en una clase ¿pero no les mostré la carta? no ¿no? se los digo porque uno no es envidioso uno no es presumido ¿sí les puse la carta? sí, donde los estaban invitando o algo así a trabajar no sé a dónde sí se los puse que me estaban invitando a Houston ¿cuánto pagaban? sí nos platicó pero no les puse el monto ¿verdad? díganme yo no recuerdo no monto no dijo no para que se den un quemón presúmanos no o sea a fin de cuentas lo que quiero que vean es lo que pueden llegar a lo que pueden llegar a en Estados Unidos en Estados Unidos no manejan contratos manejan como este tipo de bueno si manejan estos contratos pero no es como un contrato laboral ¿saben? mire aquí está y me pusieron así mi correo no yo no la la truqué cuando puedan buscan este sistema de Methodist Healthcare es el sistema metodista de cuidado felicidades estamos completamente emocionados de ofrecerte la posición de enfermero registrado médico 1 es decir le dice medicine 1 please review the following job offer then sign the name below por favor revisa la siguiente oferta laboral para que firmes debajo y este correo sirve como una confirmación de ofrecimiento y de aceptación para la posición de enfermero registrado medicine one en Methodist Hospital you will be reporting Nancy Reyes es lo que les digo mi jefa se llama Nancy Reyes your tentative start date will be in about October 3 se supone que el año pasado me debería haber ido situaciones ajenas personales no me pude mover y la verdad una de ustedes una situación fue de ustedes no los querían no me quería como mover tan fácil ya si tengo la oportunidad me encantaría decirles adivinen donde estoy pero bueno si no no hay tema vean cuánto están ofreciendo por hora por hora your base base will be 29 and 26 dollars per hour plus any applicable differential o sea son 29 punto 26 dólares y este es el sueldo más bajo como profesionales de enfermería como profesionales de enfermería cuánto es las jornadas laborales son de 12 horas según esto al día ganas 351 dólares convertido en cuánto dijimos 18 punto 49 obviamente la economía es muy diferente porque según esto si ustedes lo convierten a pesos les saldría alrededor de 6492 pesos el día pero tienen que pagar mil dólares de renta o sea que son alrededor de 18 mil pesos que bueno teóricamente lo ganarías en una semana les pagan por hora y ahorita me están diciendo y dando la información o sea no 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 es como de ay me lo están ofreciendo a mí no a todos se los están ofreciendo de esa forma se los prometo y eso porque no me hicieran mi examen de inglés si no me hubieran ofrecido otra onda por eso les digo está la oportunidad no lo no lo dejen en sal roto ustedes tienen mucha oportunidad en estos momentos para poder este estudiar y seguirse preparando aparte bueno se firmó un convenio que anteriormente se llamaba TLC tratado de libre comercio no es cierto si TLC TLC después se actualizó a TLC pero ahorita ya tiene otro nombre se llama USMCA suena como el de YMCA pero no es USMCA es Estados Unidos México y Canadá nosotros estamos en el centro porque somos la economía más vulnerable y solamente lo voy a repetir una vez y lo voy a decir ahorita a las 7 31 me esperé hasta este momento pero se han dado cuenta otros países se han dado cuenta otros países que el mexicano que el mexicano tiene huevos y es lo único que voy a decir tiene la valentía tiene los testes bien colocados nos nos está poniendo ahí algo de advance quien sabe que este Edgar tómale foto Edgar mejor quien se ve tu fondo negro Aeromap Air Force no es que tu fondo se pierde quita tu fondo y nada más ponlos así o donde estás que por qué no se puede ver el fondo estás en el Mamitas Club digo no se ve el fondo o en un Chip and Day cualquier trabajo es permitido no te preocupes ya ni saben de qué trabajo yo tengo otro trabajo también en las noches y pues ni modo hay que conseguir de todos lados chicos ningún trabajo es malo licenciado es malo que estuviera robando no no les digo sobre todo porque se supone que somos la economía más inestable pero por qué no lo piensan así el sueño americano es irse a vivir miren creo que ya lo compartí el sueño americano es irse y hacerla en grande ¿no? allá ¿saben cuál es el sueño mexicano? no el sueño mexicano es ganar en dólares y gastar en pesos mexicanos y hay gente que literal tiene sus negocios es más hasta Edgar nos puede decir en Mexicali tienen sus negocios cruzando ¿sí o no? ¿y dónde viven? Mexicali Tijuana o no literal viven aquí en México ganan en dólares y gastan acá o no van y vienen diario o sea es gente que está en Caléxico literal y así o sea ese es el sueño mexicano pues que tiene mucha gente y otros países dicen vamos al sueño mexicano americano pero no saben el trabajo o sea es trabajo ganas bien pero es trabajo te levantas a las 4 de la mañana todo el día y si ganas un billetote pero es mucha chica también te traen en friega y también les voy a decir algo este si se dan cuenta que te mucho ímpetu ok pero en Estados Unidos tienen de las posiciones más altas en ser haberán escuchado este término workaholic o trabajólico me suena workaholic alcoholic ¿qué es? pues alcohol es ¿no? alcohólico workaholic es que trabajas en demasía y ahora sí que esos güeyes están locos así trabajan pueden llegar a trabajar hasta 16 horas y como dice este es tienen dinero si tienen baro pero ahora sí que a qué costo ¿no? sí les va bien porque ganan en dólares y cuando tienen sus cantidades grandes seis meses por ejemplo que es lo que se va la gente ya se viene porque acá el dólar es más 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 este sustentable pues te dura más en México por eso todos los americanos y gabachos se vienen a gastar su retiro a México o a otro país ¿qué vemos en lugares turísticos? ¿a cuánto les cobran el dólar? cuando estaban 20 pesos no se lo cobraban en 20 pesos ¿en cuánto se los cobraban? ¿no? 18 no sé ¿tú llegas con dólares y te dicen sí pero te los toma 18 pesos sí los otros dos pesos son para mí para el cambio de divisa ¿cómo ven? sí ¿cómo ven? ustedes llegan ay marbella qué miedo ustedes llegan ahora estamos en clase ustedes llegan ¿no? 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 que es un amigo con esos pizzeros y todo esto influye oigan la organización para la cooperación en desarrollo económico nos dice hay 17 objetivos 17 objetivos para saber si un país se encuentra en vías de desarrollo mi pregunta es como enfermeros como licenciados en enfermería en enfermería nos compete el cuidado del planeta a ver digan sí no sí no ¿no? como enfermeros nos compete el cuidado del planeta sí no ¿dónde vivimos? pues como enfermero no pero como ser humano tal vez sí pues yo digo que como parte del área de ciencias de la salud y médico biológicas sí impactamos pues sí mucho yo sé que generamos mucho porque decimos una vida o que se contamine y en realidad lo que también tenemos que ver es que sí cuidamos el medio ambiente tenemos que cuidarlo y en la ley general de salud bien que lo hacemos es diferente ¿o no talita? sí de hecho sí no porque como enfermero también tienen que ver un principio salud de entorno ¿no? ¿quién quien lo puso? Flores Nightingale gracias 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 no predico en el desierto gracias y como dicen si vamos a tener un beneficio mayor voy a tener que invertirle un poco más pero obviamente también tienen que ver las condiciones de cada persona ¿no? o no ahora cada objetivo tiene metas en específico no nada más es como este es mi objetivo y ya no cada objetivo tiene metas en específico y por eso se llama agenda 2030 2030 porque busca que todos lleguemos en el 2030 a cumplir todas estas metas bueno todos estos objetivos las metas son específicas ahora son 17 puntos lo único que quiero yo voy a ir diciendo una y me van a hacer indirecta o directamente sí si directamente nos aplica en la enfermería quiero que hagan sí si no nos aplica en la enfermería quiero que hagan no no me vayan a marear tampoco le hagan así suavecito suavecito la edad ya no les permite mover tan rápido suavecito también por favor no quiero que el enfermero se mareó y se cayó van a estar acá primero uno fin de la pobreza ¿quién creen que directamente la enfermería vea fin de la pobreza? sí no 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 programas sociales si yo sé cuánto puede comer una persona y cuánto puede comer al día ¿disminuiría su pobreza? ¿cuánto sale una cervecita? 18 20 pesos ay no sé Marbella no sé profe ay Dios mío cálmate Marbella se debe estar aquí cheleando ahí con tus primos ay no profe cuántas kilocalorías tiene ¿cuántas kilocalorías tiene? ah sí parte de mi proceso fue eso disminuí mucho el consumo de bebidas alcohólicas yo ahorita les envío una foto para que se den un camón este tiene alrededor de 400 a 500 kilocalorías una cheve ya está Sergio la hace no manche ya desayunen pura cerveza hoy si tu cara como de un desayuno por favor en cerveza en Vicky y cuánto es un desayuno si se supone que deberían de consumir las personas que no saben dicen tu comida la tienes que hacer en quintos pero bueno ya es una guía no se preocupen tu comida la tienes que hacer en quintos y tienes que comer 2000 kilocalorías dividan 2000 entre 5 cuántas kilocalorías les da 5 por 4 400 kilocalorías ya ven por eso son enfermeros no 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 es cierto 400 kilocalorías igual a una chevechita dicen pero en una cerveza ya como sí pero son calorías vacías conte ese es fin de la pobreza siguiente hambre cero también impactamos sí o no yo les dije directamente sí realmente la enfermedad está en todos lados sí siguiente salud y bienestar obvio 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 que sí no siguiente educación de calidad afecta sí o no estamos ahí sí o no educación para la salud chicos o no licenciados siguiente igualdad de género estamos ahí sí o no que acaba de pasar ahorita el 8M ojo no felicitamos a la mujer no se felicita no es tienes vagina y vulva y por eso te felicito no es te reconozco tus derechos laborales y de manifestar y toda tu independencia y eso es igualdad de género el movimiento feminista busca igualdad busca reconocimiento grosso modo obviamente tiene sus vertientes y más cosas que yo tampoco me voy a meter ahorita igualdad de género siguiente número 6 agua limpia y saneamiento sí o no nos enseñan a purificar el agua sí o no agua sucia ¿qué quiere decir? enfermedades ¿dónde? gastrointestinales ¿no? ¿se acuerdan todavía en 1997 que estaba el cólera? háganme el favor y todavía pero bueno siguiente energía asequible y no contaminante ay sí la verdad yo la veo difícil pero bueno a ver que alguien me diga sí el enfermero puede no ay sí lo veo a menos de que nos pongan para un monitor desfibrilador nos pongan una bicicleta y estemos dándole duro y le haga el otro todos fuera a menos yo ya se cansó el enfermero órale dale pero bueno si no fuera así no se me ocurre alguna otra forma trabajo decente y crecimiento económico ¿qué queremos? que nos paguen más ¿por qué están estudiando la licenciatura? ay yo quiero ser un buen enfermero no es cierto hipócritas quieren más dinero ¿sí o no? ¿quieren más dinero? sí está bien está bien que lo digan yo quiero más dinero por eso estoy estudiando mi licenciatura bueno no es lo único pero quiero más dinero ¿se quieren quedar con sueldo de enfermero general todo el tiempo? no yo quiero prescribir yo quiero quiero ¿cómo dice ahorita? yo quiero bailar y que me reconozcan quiero ser enfermero y que me paguen más que digan así como lo ves es licenciado así como lo ves que se echa sus desayunos su cervecita Sergio es el licenciado Sergio ¿o no? bien Sergio industria innovación e infraestructura ¿sí o no? sí cofepris insumos medicamentos tecnología ¿sí o no? el otro reducción de desigualdades esto no tiene que ver con hombre y mujer tiene que ver con discapacidad ¿sí o no? nosotros en la enfermería buscamos reducir la discapacidad ¿sí o no? prevención en salud materno infantil ¿sí o no? siguiente ciudades y comunidades sostenibles si yo le doy educación para la salud ¿será sostenible? si en lugar de decirte oye el sedentarismo no es bueno ¿por qué no? mejor te activas conste todos van relacionados también siguiente producción y consumo responsable pregunta si yo para instalar un catéter venoso periférico utilizo tres catéteres contamino ¿contamino más que solamente hacerlo en un solo intento? contamino más ¿no? porque la estoy fallando no soy eficiente y si me vuelvo eficiente y desde el principio ya estoy haciéndolo y solo genero una sola basura o si en lugar de estarme poniendo guantes me hago mi lavado de manos no pero desperdicia ese agua sí pero el bien es mayor ahora imagínense de estar tirando un par de guantes a estarse lavando las manos ¿qué prefieres? el agua se puede tratar el par de guantes ¿qué le haces? se deshacen ¿en cuánto tiempo? ¿en cuánto tiempo se degradan? por lo menos unos 30 años ¿sí o no? ¿y el tratamiento de su agua cuánto durará? si no sepa que vean no me doy idea siguiente acciones acciones por el clima a lo mucho a lo mucho es no tires basura para que no se inunden mis alcantarillas ¿no? vida submarina ¿no tenemos algo que se llama la NOM 087? y de hecho también quedaría una acción por el clima ¿qué es lo que buscamos con esta NOM? la NOM 087 manejo de qué y dispensación de qué residuos peligrosos biológicos infecciosos ¿sí o no? si todos los tiramos en el mismo lugar ¿creen que puedan tratarlo bien? ¿no? siguiente paz y justicia e instituciones sólidas no, pues yo lo veo como complicado ¿no? decir 17 alianzas para lograr estos objetivos ¿qué es lo que normalmente nos dicen de los enfermeros o enfermeras? que somos muy extremistas ¿no? o somos muy enojones o somos como muy buenachones ¿no? dicen no a mí me dijeron the grumpy patient o sea el paciente más enojón puede llegar a estar más tranquilo contigo o sea me ha tocado cuidar a gente aquí en México bilingüe y la verdad es que sí tienen sus detallitos me sorprendió que una vez me dijo un canadiense bueno una persona que venía de Canadá me dice ¿sabes qué? me voy a ir a hacer unos estudios y yo ¿por qué te sientes mal? me dice no es por prevención me gusta hacerme estudios cada seis meses como para saber cómo estoy de niveles y yo eso es promoción a la salud ¿por qué tienes que esperar a sentirse mal? para hacerse estudios entonces aquí yo nada más escogí tres y cada uno tiene una meta en salud y bienestar el objetivo es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades la de igualdad de género pues lograr igualdad entre los géneros el de reducción de desigualdades reducir la desigualdad en y entre las personas ahora en salud hay metas específicas y esto se los puse porque se va a la ley general de salud pero es que todo se relaciona así todo se relaciona deben de saber de dónde vienen las cosas porque se los prometo el eslabón más débil no va a ser ninguno de mis alumnos el eslabón más débil no va a ser ninguno de mis alumnos ¿por qué? porque lean y vean y presten atención primera meta específica prevenir y reducir y gestionar los riesgos para la salud nacional obvio prevención y promoción a la salud siguiente y este póngale mucha atención licenciados porque neta la próxima clase se los voy a decir se los voy a preguntar es más anótenmelo anótenlo quiero quiero que lo anoten es más Edgar anótalo en el grupo de whatsapp reducir un tercio la mortalidad prematura reducir un tercio la mortalidad prematura siguiente meta reducir un tercio la mortalidad prematura reducir un tercio de la mortalidad prematura siguiente meta específica emergencia sanitaria por covid diecinueve ahí entraría lo que es el aborto ¿no? ¿cuál? aborto en reducir un tercio de la mortalidad prematura por ahí va lo vamos a ver igual en salud materno infantil yo les comparto hace tres años me acababan de ascender no es cierto en el dos mil diecinueve me ascendieron a coordinador en el dos mil busco hombres de parís no en el dos mil veinte veintiocho de febrero yo neta no me la creía en serio no me la creía no no había leído tanto de la ley general de salud como en esos tres años este yo me hicieron hacer un protocolo de ingreso de COVID diecinueve el veintiocho de febrero del dos mil veinte apenas llevaba siete meses de coordinador y yo y cómo se hace esa cosa y son cosas que dices no pero por qué yo si solo soy enfermero por eso mismo no me la creía este es el protocolo para entrar al área de salud al área de COVID pero estamos hablando del veintiocho de febrero ¿cuándo fue el primer paciente? ajá sí cuando inició sí pues ahí sabía nada pues ¿qué hago? ¿qué me pongo? ¿qué quito? tuve que buscar de internet en inglés y traerlo y hacerme una presentación así en seis horas ah por eso les digo en seis horas como de y en ese tiempo yo iba a realizar esta presentación íbamos a hacer un congreso y en el dos mil veinte era el año de la enfermería qué año ¿no? qué año la neta iba a ser el año de la enfermería mil ochocientos veinte a dos mil veinte se iban a cubrir doscientos años del natalicio de Flores Nightingale y fue el año de la enfermería pues sí pero de los que se murieron y de los que estuvieron en friega y de los que estuvieron ahí es como ustedes cumplen ponga aquí la edad veinte treinta cuarenta años y les dan la friega de su vida hasta le dices ay feliz cumpleaños lo mismito con la enfermería y ese día se supone bueno ese año yo me iba a consagrar ya como ay mira traje un montón de ponentes y un montón de cosas pero pues no se puede llevar a cabo ya después dos años lo retomamos pero pues ya ya tenía más experiencia ya no estaba como tan verde ¿saben? siguiente metas específicas de los objetivos de reducir desigualdad de género es poner fin a todas las formas de discriminación ¿qué me sucede a mí cuando trabajo con supervisoras enfermeras? a mí me va bien ¿por qué? porque yo soy luchón entrón y lo que sea vámonos y aparte estoy guapo ah no no es cierto no es cierto voy a estar marmilla iba a escupir el agua justo cuando le tomo no a lo que me refieres y siempre me decía en su momento bueno en su momento mi exesposa me decía es que con todas te llevas bien y otra mano no pues una cosa es que me lleve bien y otra cosa es que busque otra cosa ay profe está sacando su vida personal no mi punto es que cómo nos tratan las jefas de enfermera los hombres te tratan bonitos o no bueno yo he tenido la suerte que sí ay se te corta deberías de jefas a jefas profe porque qué tal qué has visto tú dime marmilla no pues a mí en el curso en una donde estuve sí y la jefa sí era muy con muy corajuda era de las que pues yo creo que no le podían ni dar los buenos días porque llegaba de mal humor y rara la vez que la agarrabas de buenas oye y con los hombres igual era lo mismo hombre y mujer este no como que sí tenían sus preferidos sí y eso es igualdad bueno uno como coordinador se los prometo tengo que tratar a todos igual hay favoritos y preferidos sí sí hay preferidos existen alumnos favoritos sí sí existen alumnos favoritos perdón pero no por eso los vas a tratar diferente o sea de aquí afuera te podrás llevar súper bien mensajear trabajar salir lo que sea pero aquí adentro es trabajo y no le puedes jugar al vivo profe y usted lo aplica claro todos ¿te tiene preferidos o no? de aquí tengo preferidos sí todos son mis preferidos ay profe le está saliendo sangre lo estoy viendo un poquito un muchote diría yo sí que te voy a quitar de mis favoritos como dice profe no sea hipócrita diga la verdad sí tenemos favoritos les digo hipócritas soy un hipócrita lo reconozco pero sé sé mentir bien y es eso ¿quién dijo? ¿qué? sé mentir bien ¿quién dijo? profe si nos damos cuenta es malo para mentir no soy bueno para mentir no se dan cuenta ok siguiente y este también impacta muchísimo y duele y realmente deberíamos de haberlo hecho y mitigado desde hace mucho tiempo violencia intrafamiliar juegan violencia intrafamiliar y no nada más me refiero a la física por eso los que son papás para mí respeto y chulada es todo lo que puedo decir porque uno cuando es hijo ay es que mi mamá es que mi papá ¿cuáles son los principales? ¿de quién son las primeras personas que nos quejamos que nos generaron algún trauma? los papás oigan bien dicen y hasta a uno mismo le dicen no puedes recriminarte de ignorancia previa de tus errores del pasado o sea lo que sabes ahorita no te puedes recriminar por cosas que no sabías antes eran los recursos que tenías no le puedes recriminar a tus papás eran los recursos que tenían y les comparto igual haber estado viviendo con alguien y de repente regresar a casa igual de la familia ya no congenias igual lo que yo antes congeniaba más como con mis hermanas ahorita es como de no como he estado a cargo de casa es muy diferente y te das cuenta de todo ¿cómo cambia? o sea violencia intrafamiliar y de arriba a abajo de abajo hacia arriba se supone y bien nos dijo Aristóteles no es cierto nos dijo Platón somos animales políticos se supondría que no debería de existir violencia sería violencia extra familiar porque estamos defendiendo la familia nuestro patrimonio nuestras cosas pero porque hacia adentro oigan duele ¿no? dices o sea estamos en pleno siglo XXI y hay violencia intrafamiliar y se disparó en COVID ¿sí o no? se disparó en COVID y yo también es externo en su momento relativamente estaba iniciando casándome y me iba ya iba como que medio mal a mí el COVID me fue bien porque fue un tiempo en el que volvimos a congeniar ya por circunstancias ajenas ya aquí estamos pero bueno tenemos salud entonces y otro el que más nos impacta reducir desigualdades potenciar y promover igualdad inclusión social económica político yo les dije en código penal características ¿cuántas características pueden discriminar ¿por cuántas características pueden discriminar a una persona? ¿por cuántas? ¿se los dije en el código penal tramposos? ¿sí no? ¿sí se los dije? ya nos vamos a ir ya todos están en plan pareado ¿sí? 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 Ay, perdón, es que manejo más el peligro penal de la Ciudad de México. Ya rápido, ya con esto ya finalizo, nada más les doy cinco o diez minutitos. Dos cosas, uno. Bueno, nada más una, ya me voy directamente. Gracias. 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 va. Se impondrá de uno a tres años de prisión o veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientas veces la unidad de medida, las UDIS. ¿Cuánto cuesta una UDIS ahorita? UDIS, dos mil veintitrés. ¿Cuánto cuesta una UDIS? Sí, ¿no? Una UDIS. ¿Son siete puntos siete pesos? No. A ver, o son siete. No, no son, o sí. Yo me les pregunto y les reviso bien este dato. Las UDIS, según esto, son siete puntos treinta y cinco pesos. ¿Cuántos son? Doscientas veces. Doscientas por siete punto siete. Ah, bueno, son, según esto, mil quinientos cuarenta pesos, según, a reserva de que lo lea bien y a ver qué onda. Unidad de medida y actualización al que por, ojo, pónganme aquí súper atención todos. Cierren los ojos, si eres auditivo, abre los ojos, si eres visual, si eres kinestésico, haz los efectos, hazle así, raza, y las escuchas. No, no es cierto. Ok. Para que por motivo, razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud, o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades, se le conoce como discriminación. ¿Cuántas características físicas las dije? ¿Las contaron? Conte diecisiete. Es más, la última, la de... Hubo otro que atente, sí queda como opcional, diecisiete, dieciocho. ¿Alguien contó más? Diecinueve. Diecinueve. Achis. Yo creo que contando con el de discapacidad o estado de salud, contaría como uno o dos. Entra como uno. Estado de salud y discapacidad entran como uno. Diecinueve. Diecinueve. Sí lo separaron, ¿no? Imagínense. Diecisiete características. Por los cuales podemos discriminar sin darnos o darnos cuenta. Y de hecho, esto se lo puse como actividad de ustedes. Les dije, ¿quién sí y quién no se ha sentido discriminado? Y ha sido discriminado. No es lo mismo sexo que orientación sexual, ¿eh? Sexo es biológico. Y orientación sexual es como la manifiestes. ¿Dudas? ¿Ya vieron? Todo lo que tiene que ver con promoción a la salud y antecedentes. Yo sé que suena muy choro y muy internacional y lo que sea. Son licenciados. Deben de saber de dónde viene. Deben de tener cultura. Deben de tener información. No todo es canalizar en la vida. Deben de contar con políticas públicas. Y lo vamos a ver en ley general de salud. En la siguiente clase. Y la vamos a ver desmenuzar, ultrajar, destruir. Para que la entiendan. Porque ya les di concepto de derechos humanos. Ya les di constitución. Ya les di, este, de dónde viene la enfermería. Ya les di políticas públicas. Así es que no hay queja. Hay antecedentes, hay información. Ya les di acciones esenciales para la seguridad del paciente. No, ¿verdad? No, bueno, ya, ya vayan. Sí, ya no. ¿Ya? Perfecto. Sí, ya, todo eso de los pacientes. Vientos. Vamos. Vale, bye. Salve, maestro. Ahí le mando mensajes. Sí. Adiós. Bye. Adiós. 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 A canalizar. Adiós, maestro. Gracias por todo. Vayan a canalizar. Gracias. Bye. Bye. Todos bien cansados. Ay, nos vemos. Salen fumigados conmigo. Adiós. Cuídate, Hilda. Buena guardia. Buena guardia.